Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Literalmente gente, este anuncio ha podido pasar desapercibido para muchísima gente ¿Por qué? No me engañaron si cuando he visto este anuncio no he pensado en, bueno, otro clip de algún jugador en plata Que han cogido así porque sí de Reddit Y lo han puesto por aquí Pero no, según dice por aquí, en este caso la cuenta oficial de Rainbow Six Siege Como tal, tenemos nuevo modo de juego Mejor dicho, tenemos la fecha del nuevo modo de juego ¿Vale? Será mañana a... bueno, mañana día 21 ¿Vale? Según dice por aquí, será mañana el día 21 Hasta el día 28 de septiembre La hora, vamos a verlo justamente por aquí Para que vosotros veáis como identifico yo todo esto, ¿vale? El tema de la hora, por cierto Decir, caramelo, nuevo modo de juego Pero, ¿de qué es exactamente? Bien, solo vamos a tener, como estáis viendo en este pequeño clip La verdad que no da ni una a nadie La verdad, es que vaya tela, imaginaros Claro, yo he visto esto y he dicho, oiga, el típico clip de un jugador en plata Que han cogido de Reddit tal y cual Pero luego he visto, digo, uy, digo, como que una fecha tal y cual ¿Qué cojones es esto? Pero bueno, como estáis viendo Son solamente con armas de rifle semiautomático de Kali Y con la pistola semiautomática de Kaiz ¿Vale? Justamente la MAG como tal ¿Vale? Pum, 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 pum Todo el mundo va a tener esas armas como tal Como que estáis viendo ¿Vale? También te doy una cosa ¿Para qué vas a querer ir con la... Es que no dan ni una, tío, no dan ni una ¿Cómo se nota que son los desarrolladores de juego jugando? Porque no dan ni una sola bala Tú al final te matas a cuchillo Que va a ser lo más fácil en este juego Pero bueno, ¿qué es lo que hago yo para averiguar el tema del horario? ¿Vale? Pues mire, vamos a hacerlo justamente por aquí Horario ET, ¿vale? ¿Por qué? Horario ET porque aquí justamente lo pone ET ¿Qué hora es aquí? Las 2.30 Como veis, a ver justamente aquí abajo ¿Vale? Cuando yo estoy grabando esto, son las 8 y 30 ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a hacer? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son 6 horas menos ¿Qué significa esto? Que a las 10, ¿vale? A las 10 le subamos 6 horas Pues van a ser a las 6 de la tarde hora española ¿Vale? Quiere decir que a las 6... Bueno, 6 no, perdón A las 4 de la tarde ¿Vale? 10 más 6 son 16 Por tanto es a las 4 de la tarde ¿Vale? Mañana, día 21 de septiembre A las 4 de la tarde Tendremos disponible el nuevo mod de juego de TDM Solo de, como veis Rifles en automático de Cali Con... O si no, pues el... Digamos la pistola esta Semiautomática de Caiz ¿Vale? Armas Pues bueno, la verdad es que no me cae no está bien ¿Vale? Es algo para practicar puntería Tal y cual Mira, yo he visto esto y he dicho Madre mía Digo, vaya juguetes que están marcando Y luego Claro, luego he dicho Digo, vale, vale Digo, espérate Voy a leer un poco Porque claro, yo de primeros he visto esto Digo, hmm, espérate No notáis gente como que es súper feo Como lo han anunciado Parece muy, muy, muy feo ¿No? La verdad De hecho, vamos a ver los comentarios A ver si alguien dice algo por aquí Eh... No Alguien dice simplemente Nada Simplemente nada Comentando eso Si lo ha comentado a Pablo Digo, oye Pablo Digo, me han sacado un nuevo modo de juego Bueno, me han sacado a partir de mañana Un nuevo modo de juego Y me dice, hostias Literalmente dice Pensaba que era un típico clip Dice, pero como estaba en inglés Ni lo he leído Literalmente yo he visto esto Y digo, bueno Pues ya estaría amigos Igualmente como veis Algo muy chulo Es que van a meter mapitas Que, que joder Pues que no están nunca, vale O casi nunca En este caso han metido Como teniendo base de Hereford Yo veo esto y me pongo nervioso La verdad Porque sé que esto pasa en mis partidas Me parece de putos locos Tenemos para aquí también el mapa De Echalet Pero todo es TDM Es todo contra todos Vale, no lo he dicho Es todo contra todos Eh... Será igual a 75 Bajas, me imagino A 10 minutos de juego Entiendo, no lo sé Y como veis Este es el mapa de... Eh... De Southdown 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 Eventos Southdown En el tema de los vaqueros Vale, la verdad es que ese mapa Estaba muy guapo Muy muy divertido Y bueno, me he recordado No sé, de eso La gente que haya jugado ese mapa Que lo diga en los comentarios Vale, que diga Para él el modo ese de juego Que era lo mejor que podía hacer Porque literalmente De primera lo que podías hacer Era tirar una granada Desde el respawn Para matar al que defendía dentro Eso me mola mucho, de verdad Me he recordado muchísimo a Call of Duty Y creo que es algo bastante interesante Eso sí Se van a venir unas campeadas En este juego Madre de señor Pero de putos locos, eh Y es más que normal ¿Por qué? Joder, pues si yo le puse A la gente campea Que te cagas Imagínate en un modo de juego En el que tienes armas Sema automáticas Y estás en todo el mapa Que por cierto Una cosa que estoy viendo A ver Uh... Vale, una cosa diferente Que estoy viendo No me he dado cuenta Es que si os dais cuenta No están dentro de los edificios Sino que están fuera de los edificios Porque acabo de ver Que en este mapa De base de Hereford Están todos fuera Que he dicho Vale, pero entonces Todo fuera No te vas a detectar No, no Es que acabo de ver Que es que todas las ventanas Están chapadas O sea, no se puede entrar dentro Qué guapo No me he dado cuenta en eso, tío Y aquí en este caso Como aquí no hay un edificio como tal Hay uno, pero Mira, veis las paredes Están todas chapadas Hostia, pero eso va a estar muy guapo, gente Eso va a estar muy guapo Eso sí El primero que se suba arriba del tejado Es el que gana, ¿no? Literal Porque suerte luego Para subirte al tejado Pero literal, vaya Bueno, en ese tejado se puede subir Sí, claro, se puede subir Veis Luego también he visto Aquí está campeado Sí, sí, sí Nada, pues mira Pues me gusta el modo de juego O sea, aparte de las armas y tal Que son algo diferente Son, joder Pues además para apuntar Para mejorar como tal Porque literalmente son un tiro O mueres, ¿vale? Exceptuando la magia Literalmente disparas así Mira que muy disparas Me quedo cojones O en este caso Como estáis viendo O sea, otra cosita Que también han puesto Es el tema de mapas nuevos Pero solamente fuera Me gusta, tío Me gusta eso que han hecho, tío Me gusta bastante Pero te han puesto el sonido Sí, ¿no? Pero lo han quitado ¿Pone el sonido? Ah, sí, claro Pues esto, sí, sí, sí No sé, me ha gustado, gente Me ha parecido divertido La verdad O sea, hasta saberlo Del tema de los mapas Que solo se podía jugar Fuera de los mapas El modo era como Bueno, normal Pero una vez he hecho esto No sé, me gusta Pero esto Recordaros que a partir de la cua... Perdón, un gas Un esto Es que he entrenado, madre mía Bueno, he entrenado Y estaba aquí a base de agua Que me he hartado Que recordaros que a partir De la cuarta temporada Tendremos modos de juegos Según ellos, ¿vale? Tendremos modos de juegos Todas las semanas, ¿eh? Es decir, tendremos modos de juegos ¿Vale? Es decir, vamos a tener Modos de juegos Uno durante siete días Cuando pasen esos siete días Vamos a tener otro Durante otros siete días Y así vamos a tener siempre ¿Vale? Modos de juegos permanentes Al menos eso es lo que dijeron Esperemos que no se echen atrás Porque entonces va a ser una castaña Ya he dicho que para mi gusto Lo que va a cambiar Lo que va a pegar a un boom A nivel de R6 Os espero Va a ser justamente La cuarta temporada ¿Por qué? Porque como ya he dicho El tema de los modos de juegos permanentes Todas las semanas que tengamos modos Va a estar muy bien Sobre todo para el tema de farmear Y el tema del battle pass El tema de chapas El tema de alfapack Lo que sea ¿Vale? También el tema de Va a meter el tema de crossplay Crossprogression Eso va a meter también Un buen boostito ahí a tope Va a meter también El tema de las ranked 2.0 Eso va a ser bastante bueno Por cierto, hablando de las ranked Como ya sabéis Estamos haciendo el Rock to Diamond Y esto creo que quede muy claro ¿Vale? Vamos a estar jugando El Rock to Diamond Se supone que hasta que lleguemos A diamante Pero una cosa os digo A mi y a Pablo Nos da exactamente igual el rango Es decir Que si nos quedamos en plata 1 A una partida de diamante Y no vemos nada de apoyo Literalmente Dejamos de jugar ¿Vale? Como el suyo Queremos que haya apoyo ¿Vale? Tanto apoyo a nivel de comentarios De likes De a nivel de compartir Espero que haya mucha gente Compartiendo los vídeos Si no Lo he dicho Me da igual que esté a un punto De subirle diamante Que si no veo ningún tipo de apoyo Antes de tal Me da igual ¿Vale? Ya he dicho que En mi caso he llegado mucho Efectivamente a diamante Pablo creo que ha llegado Una vez solamente a diamante Pero te digo Me da bastante igual El tema de llegar de nuevo ¿Vale? No tiene ningún tipo de recompensa Actualmente Que cuando ponga el arranque 2.0 Tal Pues puede ser Pero de momento te digo 0-0 ganas de subirle diamante En este caso Es algo que ya ves Vosotros pidiendo Durante mucho tiempo Que el tema Que hagamos O que haga el rock to the diamond Lo estamos haciendo Así que Si veo que hay comentarios Si hay mucho tal Tanto en el mío Que en el suyo Perfecto Sigamos adelante Que no Oye De momento tenemos grabados Que os diga Mira voy a decirlo justamente por aquí Tenemos un total de Mira para vosotros lo sepáis Estas son las partidas Que tenemos actualmente ¿Vale? Tenemos hasta la partida 25 de momento ¿Vale? Tenemos actualmente 25 partidas grabadas Como veis Yo tengo los números impares ¿Por qué? Porque vamos subiendo los vídeos En las partidas En los dos canales ¿Vale? Tanto en el de Pablo Como en el mío Vamos subiendo Yo el primero En el segundo Yo el tercero En el cuarto Tal y cual Y así ¿Vale? Tenemos actualmente grabados Para el número 25 Vamos a esperar un tiempo ¿Vale? Porque él ya mañana empieza Con las clases y tal Vamos a esperar un tiempo Hasta ver todo el apoyo Que tiene Y si vemos que el apoyo Va para adelante Se sigue jugando Que no Ahí quedamos ¿Vale? A mí me da bastante igual todo Pero bueno Gente Vamos despediendo por aquí Todo esto Perdón ¿Espera un golpe? Si eso no va a ir en rojo Pero bueno Nada Es que lo he dicho Que la cuarta temporada Espero que sea algo Algo bastante boom Para todo esto ¿Vale? Y encima Ojalá pongan el juego En free to play La verdad El juego totalmente gratis Para que todo el mundo Pudiera jugarlo Y oye Que encima quitaran el PS Plus De consola ¿Vale? Para que se pueda jugar Sin siquiera tener el PS Plus Como tal Pero bueno gente Me voy Un placer en el box Mañana que va a ser mejor Y nada Mañana os traigo este gameplay ¿Vale? Del nuevo modo de juego Que oye Pásate güey De primeras Me ha gustado Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo